Y entrando, como novedad, ay qué ilusión de verdad, nada más y nada menos que Ramón Finn, el rey del pollo frito, que viene a hablarnos de la familia Puyol. Menudo clan, lo que es forrarse no se les da nada malo. Jordi, Puyol, Marta, Perruzola, también Oleguer y también Oriol, toda la familia tienen tela pa' cortar. Mira tu siana acumulada, que tienen perras pa' enronar, que adorra se las han llevado, pa' no tener que declarar. Jordi, Puyol, ya no es honorable ni nada, le tenían por un gran señor y ahora se avergüenzan en la generalidad. Ay, qué marrón, te han pillado con todo el pastel, que te lo tenías tan callao, te has estado borrando años pero a base de miel. Que porcentajes se han quedado, ya lo decía Maragall, que con cada adjudicación, ganaba un 3% más. Jordi, Puyol, con su rollico catalán, y luego su única intención, que en la nieva su buen cacho pasa patrullar. Las Puyol, Las Puyol, Las Puyol. Jordi, Puyol, y Marta Perrosola, también Oleguer y también Oriol, toda la familia tienen tela pa' cortar. ¡Gracias!